Banda de Zona MLC, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este martes. Oigan, ya se dio por parte de la NBA la resolución de estos dos jugadores que estuvieron involucrados este fin de semana en la pelea. Hablamos de LeBron James que recibió la suspensión de un solo partido, pero por parte de Isaiah Stewart tiene dos partidos suspendidos. Ojo, Isaiah tuvo que recibir atención médica respecto a la herida que presentó en su ojo izquierdo ahí en la ceja con ocho puntos precisamente. Después de que sucedió todo ese altercado dentro de las duelas, LeBron James, estuvo tratando de buscar el número telefónico de Isaiah para poder darle una disculpa de lo que había sucedido, pero al final de las cuentas, los ánimos se calientan sobre la duela. Ya se ha revelado, señores, la lista de los jugadores que están nominados a ganarse el premio The Best. Y justamente ahí podemos observar a los que nunca faltan, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, por supuesto, Robert Lewandowski, también está Mohamed Salah, Neymar, Haaland, en fin, les recuerdo que la premiación se va a llevar a cabo este próximo 17 de enero del 2022, entrando prácticamente el año. Y va a ser de manera virtual por el tema de la pandemia de COVID-19, pero por lo pronto, ustedes ya pueden votar a través de las redes sociales. Y aunque muchos lo consideran ser una persona bastante fría, calculadora, antipático, Joseph Mourinho tiene un corazón de pollo y lo vimos a través de las redes sociales, pues para motivar y sobre todo para aplaudir el buen trabajo que están haciendo sus jugadores juveniles. En este caso, Félix Zafena Gaian recibió de regalo de su parte unos tenis que costaban 800 euros después de haberse estrenado con ese doblete dentro de la serie A. Esta y mucha más información, no se la pierda, solo aquí en Sony MLC. Papá, papá. No, no, look, look at this. The new, his new model. They are different.